¡Hola, semidioses y gigantes! ¿Ya os habéis entrado de la noticia? El próximo God of War se retrasa para principios de 2022 y saldrá para Play 4 y Play 5. En lo personal, me hubiese gustado que saliera este año, pero tampoco pasa nada por tener que esperar unos meses más. Quizás así aproveche para pasarme de nuevo la saga completa, la cual os recuerdo que tenéis en el canal, incluido el juego de móvil y los cómics. Os dejo el link en la descripción. Eso sí, lo que no me ha gustado de la noticia es la confirmación de que saldrá para Play 4, ya que entonces el nuevo God of War no aprovechará a tope la Play 5 y se verá mermada por la potencia de la Play 4. Ahora bien, imagino que sí que contará con el 4K y los 60 FPS para la consola de nueva generación. De todas formas, era lógico que saliera para Play 4, ya que el desarrollo del juego fue poco después de la salida de su antecesor. En cuanto al juego, espero mucho, sobre todo de la historia, pues creo que habrá podido conservar la mayor parte de las físicas, texturas y animaciones de la anterior, centrándose así más en un buen desarrollo de la trama y de cada personaje, al igual que la evolución de Kratos y sobre todo de Atreus. En cuanto a innovaciones técnicas, imagino que algo habrán querido hacer, ya que todos los God of War se lucían en este aspecto. Y sobre la tardanza del lanzamiento del juego, entiendo que en mayor medida ha sido por culpa del COVID y de otra supuesta IP en la que están trabajando. Aún así, 3 años son demasiado, por ello espero que el nuevo juego supere en todo al anterior. Pero bueno, dejando esto a un lado, ¿qué tal si hablamos de cómo podría llamarse el nuevo juego? Pues de la historia, nuevos dioses y armas que puedan aparecer, lo dejaré para los próximos días. Así que, en cuanto al nombre de este nuevo juego, puse una encuesta esta mañana en el canal. La mayoría comentó que se llamaría God of War Ragnarok, pero personalmente creo que se llamará God of War 2. Es el nombre que más sentido tiene para mí, ya que uno de los temas principales de la saga es que es cíclico, las cosas se repiten. Además de que el God of War de 2018 era como un nuevo comienzo. Otro nombre que podría tener sería God of War parte 2, que lo quise poner en la encuesta, pero al final no apareció por un fail. El nombre de God of War Ragnarok realmente lo veo complicado para un segundo título, ya que si existe una tercera parte del videojuego, como creo que habrá, ese juego sí que sería el final. Y por ello tendría más sentido el nombre de Ragnarok, ya que indica el fin del mundo, la batalla final. Como digo, no sé qué nombre tendrá el nuevo God of War, pero de tener un subtítulo en vez de un número, antes le pondría God of War Midgar o God of War los Nueve Reinos, antes de Ragnarok por lo dicho anteriormente. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué nombre crees que tendrá? ¿Cuál te gustaría? Te leo en los comentarios y mañana nuevo video, pero dedicado a Atreus, que será muy interesante. Un saludo y hasta más ver. Adiós.